Vamos a comenzar con nuestra mermelada de café, vamos a necesitar una olla que esté un poco alta ya que vamos a ocupar crema para batir que tiene contenidos lácteos creo que todos sabemos que cuando la leche empiece a hervir o algún producto lácteo empiece a hervir empieza a subir, entonces esta olla va a ser perfecta para nuestra mermelada para que no se nos tire y para que no manchemos la estufa y bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestra azúcar y la vamos a poner en la olla una vez tengamos el azúcar vamos a añadir un poco de la crema para batir y la añadimos agregamos una taza y repetimos el proceso anterior vamos a mezclar todo el azúcar con la crema para batir tiene que quedar todo muy bien mezclado ya que si dejamos un poco del azúcar fuera de la crema para batir pues se nos puede quemar y va a arruinar toda nuestra mermelada entonces pues si tenemos que revolverlo muy bien antes de ponerlo al fuego les indique que ocupáramos cucharas de metal por lo mismo de que estamos trabajando azúcar quienes ya hayan hecho caramelo pues saben que tiene una temperatura bastante grande entonces si ocupamos una cucharita o un cucharón de plástico se nos va a batir y se va a arruinar tanto el cucharón como nuestra preparación así que por eso en este tipo de preparaciones cuando ocupamos azúcar tenemos que ocupar solamente cucharones y utensilios de metal o de madera ok aquí ya tenemos lista nuestra mezcla cuando esté lista se va a ver más o menos así ya un poco más líquida no sé si se dieron cuenta que cuando apenas estaba poniendo la crema para batir en la taza medidora estaba un poquito compacta, estaba dura ahorita por lo mismo de que ya se disolvió un poco con el azúcar ya está un poco más líquida entonces cuando ya tenga esta consistencia y ya no veamos pedacitos que no tengan azúcar no sé si alcanzaron a ver que hace un ratito se veían unas partes más amarillas que otras entonces ahí no estaba disuelto completamente pero aquí ya se ve todo blanco entonces quiere decir que esto ya está vamos a ir por nuestra media tacita de agua hirviendo para que hagamos la mezcla del café añadimos el agua hirviendo y mezclamos nuestro café nos va a quedar un poco espeso y muy oscuro incluso se pueden formar hasta grumitos porque es mucho café pero bueno en este caso yo estoy ocupando 7 cucharadas de café ustedes pueden ocupar desde 5 hasta 10 cucharadas dependiendo que tanto les guste el café y que tan fuerte les guste el sabor del café más bien dicho vamos a poner nuestra olla con nuestra crema para batir el azúcar a fuego alto aquí digamos que no podemos irnos a otro lugar mientras está nuestra preparación porque la tenemos que estar moviendo constantemente aparte de que no queremos que suba y se nos tire esto se puede quemar muy fácilmente entonces tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar moviendo pasado un ratito va a empezar a hervir ahorita le falta un poquitito más lo vamos a dejar un minutito más pero después de ese minuto le vamos a agregar el café como ven ya está subiendo miren unos 30 segundos más y tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos queme listo vámonos por el café aquí está se lo vamos a agregar para este residuo podemos agarrar un poco más de agua y se lo echamos y vamos a ver cómo rápidamente va a empezar a cambiar de color y como les dije dependiendo de qué tanto café quieran ocupar va a quedar beige va a quedar café o incluso se puede ver hasta negra pero ahí ya sería mucho café entonces para mí con 7 cucharadas es súper bueno se sabe muy bien después de haber mezclado por completo nuestro café con la crema vamos a bajar la flama y pues bueno ahora tenemos que esperar 20 minutos y debemos estar al pendiente moviendo para que nuestra mezcla no se nos queme pasados los 20 minutos se va a empezar a ser un poco más espesa entonces en este momento vamos a sacar del fuego vamos a mover con mucho mucho cuidado porque está muy caliente y en un botecito en un platito en una tacita con agua puede ser agua fría o agua al tiempo vamos a poner una gotita en nuestra mermelada aquí por ejemplo nos falta un poco porque se tiene que hacer una burbuja y lo que tenemos que hacer es volver a ponerla al fuego igual a flama baja no podemos ponerle a flama alta para que se haga más rápido porque solamente se nos va a quemar entonces simplemente hay que seguir moviendo por otros 5 a 10 minutos más si sienten en los bordes ya se siente como un poco más espesa pero solamente la prueba del agua nos va a indicar si ya está lista nuestra mermelada o no así que hay que dejarla otros 5 minutos más pasados los 5 minutos extra vamos a sacar y de nuevo vamos a checar en el agua a ver que tal se tiene que hacer una consistencia como de una burbujita en el agua fría eso nos va a indicar que ya está bien hay que checar a ver que tal nos va esta vez sigue un poco líquida como ven ya se forman las figuras pero hay que dejarla otros 3 minutos más a ver que tal ya está en el fuego nuevamente y como les digo se va poniendo un poco más y más espesa incluso si la mueves ya se puede ver el fondo de la olla y ya se ven el burbujeo ya deja como que pocitos entonces eso quiere decir que vamos bien y pues digamos que lo único complicado de esta de esta mermelada es esto que tenemos que estarle moviendo constantemente para que no se nos queme y checándole en el agua pero pues de ahí para allá todo el proceso es muy sencillo y créanme esta mermelada es muy muy rica decidí dejarla 8 minutos ya pasaron los 8 minutos y ahora se puede ver más el fondo de hecho ya tarda un poquito más en unirse así que pues esperemos que ahora sí ya esté y vamos a sacarla de fuego y vamos a nuestro platito con agua si ven ya está un poquito más espesa entonces vamos por buen camino otra vez y hay que echar nuestra gotita sí ahora ya está no cayó en forma de gota pero ya toma una forma por sí sola entonces entonces ya está vamos a apagarle al fuego y vamos a sacar nuestra olla es muy importante que la saquen con muchísimo cuidado ya que esta mezcla quema tal como el caramelo te deja ámpulas y te cae en la piel entonces con muchísimo cuidado hay que sacarla y ahorita les enseño cómo vamos a ponerla en el frasco ya la quitamos de la estufa y aquí tenemos nuestro vasito con su tapa y vamos a comenzar a ponerlo vamos a poner de cucharada por cucharada ya que como les dije si tratamos de vaciar la olla en el frasco nos puede caer en la piel y nos va a doler mucho entonces es preferible aunque nos tardemos un poquito más echar de a poquito entonces a ver aquí va la primera cucharada voy a continuar llenándolo y ahorita les enseño el proceso final y listo chicos así nos quedó esta es nuestra mermelada de café quedó exactamente la medida de este bote aquí no se ve el espacio porque se manchó un poco cuando la puse pero pues es muy bueno que siempre dejemos este pequeño espacio para nuestras mermeladas así que ahora vamos a taparla y listo tenemos nuestra mermelada de café debemos esperar a que se enfríe para que la podamos refrigerar y su tiempo de vida es aproximadamente de tres semanas a un mes dependiendo cómo la vayamos consumiendo siempre que tomen un poco de la mermelada debe ser con una cuchara limpia no debemos meter una cuchara que ya nos metimos a la boca o que estamos ocupando con otros alimentos como tip si gustan generar el sellado al vacío después de que la hayan tapado bien que esté bien apretadita esta parte la pueden girar y así cuando se vaya enfriando se va a ir generando ese sellado al vacío a ir generando y así que se va a ir a la cuchara y así y así que se va a ir que se va a ir